En este vídeo os voy a explicar cómo calcular el área de un triángulo conociendo la medida de sus lados. Mirad, el lado A mide 5 metros, el B 5 metros y el C 6 metros. Obviamente están a escala. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Vamos a calcular el perímetro de este triángulo. Como bien sabéis, el perímetro es igual a la suma de los lados. Vamos a sumar A más B más C. Seguidamente vamos a cambiar las letras por el valor en metros. El perímetro va a ser igual, mirad, A es igual a 5 metros más B que es igual a 5 metros más C que es igual a 6 metros, ¿de acuerdo? 5 metros, 5 metros y 6 metros. Pues bien, 5 más 5, 10, más 6, 16, con lo cual serían 16 metros lo que mide el perímetro de este triángulo, o sea, lo que mide todo el contorno. Pues bien, el siguiente paso sería calcular el semiperímetro. Como bien sabéis, para calcular el semiperímetro tenemos que dividir el perímetro, o sea, los 16 metros los tenemos que dividir entre 2 o sobre 2. Dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, seguirá una palabra u otra. En España se dice entre, con lo cual 16 entre 2 va a ser igual a 8 metros. Mirad, una vez que conocemos la medida del semiperímetro, podemos calcular el área. Os tenéis que aprender la siguiente fórmula, A mayúscula de área va a ser igual, mirad, a la raíz cuadrada del semiperímetro que multiplica, entre paréntesis, al semiperímetro menos lo que mide el lado A, ¿de acuerdo? Por el semiperímetro menos lo que mide el lado B, por el semiperímetro menos lo que mide el lado C. Así pues, ahora vamos a cambiar las letras por su valor numérico. El área va a ser igual a la raíz cuadrada de 8, que es lo que mide el semiperímetro, ¿de acuerdo? 8, que multiplica, aquí es como si hubiese un signo de multiplicación, que multiplica, entre paréntesis, al semiperímetro, a 8 nuevamente, menos lo que mide el lado A, menos 5, ¿de acuerdo? Menos 5, que multiplica nuevamente al semiperímetro 8 menos lo que mide el lado B, menos 5 nuevamente, y que multiplica al semiperímetro, a 8, menos lo que mide el lado C, que mide 6. Pues bien, vamos a hacer las operaciones de donde el área va a ser igual a la raíz cuadrada. Mirad, ahora vamos a hacer las operaciones que hay dentro del paréntesis. Mirad, 8 por 8 menos 5 es igual a 3, ¿de acuerdo? 3 por 8 menos 5 nuevamente es igual a 3, por 8 menos 6 es igual a 2. Así pues, el área va a ser igual, mirad, a la raíz cuadrada de 8 por 3 son 24, 24 por 3 son 72, y 72 por 2 es igual a 144, y para terminar, el área es igual, la raíz cuadrada de 144 es igual a 12, sería 12 metros cuadrados. Por consiguiente, el área, o sea, toda la superficie central, toda la parte central del medio de este triángulo tiene un área de 12 metros cuadrados. Mirad, lo he hecho así en vertical para que veáis bien todos los pasos. Si queréis encontrar algún contenido de matemáticas, escribidlo en YouTube seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, porcentajes podemos aprobar, regla de 3 simple podemos aprobar, regla de 3 compuesta podemos aprobar, etc. La clave está en que las terminaciones de las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.